Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 15 de marzo del 2024, quédese con nosotros. Esperamos que este espacio sea de su interés. Faltan dos meses y cuatro días para la celebración de elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana. Hablemos de tal vez, sin el tal vez, la única fortaleza que ha exhibido el gobierno de Luis Sabinader en tres años y pico, casi cuatro años de gobierno. Hablemos de su consultor político. Hablemos de las acciones de su consultor político. Una simple observación del desarrollo del gobierno del PRM, a mí me arroja lo siguiente. El gobierno de Luis Sabinader ha gastado más dinero en los medios de comunicación que en cualquier área básica de su administración, incluyendo educación, salud y obras públicas. El dinero en comunicación, en fraguar la imagen del presidente de la República, es un dinero que se esfuma, no deja huellas. Ahí no se sabe cuánto se está gastando. Tal vez usted piensa que yo estoy exagerando con este enunciado. Que este enunciado está fuera de lógica. Ahora, hágase la pregunta. ¿Cómo puede explicarse que el gobierno tenga posibilidades de ganar unas elecciones si no ha hecho nada positivo? Nada que provoque mejorar o si usted quiere mitigar las pérrimas condiciones en que viven los dominicanos. Si vamos a hablar de corrupción, este gobierno ha robado diez veces más que el gobierno de Medina y ha sido un fracaso. Por ejemplo, en las construcciones. No tiene obras que mostrar. Inaugura obras por retazo. Ni siquiera con un tramo que usted diga, bueno, va por la mitad. No. Un 2%, un 1%. Y no exagero en eso. Una muestra de eso es la construcción del metro, perdón, del muro o la valla, mejor dicho, que el gobierno ha gastado ya un dineral en una valla que cuando los haitianos quieren meterse aquí no tienen ningún tipo de problema porque no tienen ningún tipo de seguridad, porque está prevista para esos fines, para el hallante, para hacerle creer a la gente menos pensante que lamentablemente es la mayoría del pueblo dominicano de que ellos están haciendo algo. El muro. Mírenlo ahí. Dos kilómetros, 700 metros, inauguró de eso. Y son 454 kilómetros que tiene el metro. No tiene obras que mostrar. Y entonces usted ve eso, ve un kilómetro, dos kilómetros de circunvalación de Azua, de Baní. Una inauguración de un destacamento de 100 metros cuadrados en Villamey. Eso debe dar vergüenza. Un puerto de Pedernales que le falta el 70% para terminar y lo inaugura. Porque hay que mostrar lo que no tiene. Ya parece que Ben Gochea le dijo tírate ahí y no te apures que al dominicano no le importa nada de esas situaciones, no importa que despilfaren el dinero. Tú haces la llanta y cumple con lo cometido. De hecho, se han comportado todos, principalmente el presidente Abinader, en la práctica torpes para frenar la escalada de precios de los productos alimenticios, de productos de salud, de componentes de la construcción. En términos generales han fracasado y se proclaman ya como el peor gobierno de la era democrática en República Dominicana. La población no los quiere y con razón. La población no los quiere y ellos lo saben. Eso es una situación que no son inteligentes ni mucho menos, pero no son tontos. Ellos saben que no lo quieren y entonces tienen que tirar la casa por la ventana, aunque sea ilegal. Aunque si pierde van a tener que implorar perdón, besarle los tobillos a que ocupe la presidencia para no caer preso. Yo espero que a la hora que caiga Abinader, ya sea ahora o sea después, pues el presidente que surja de la voluntad popular pues tiene que castigar eso, comenzando por Luis Abinader, que es el que está provocando todos sus actos anticonstitucionales y que agravan más el problema de la corrupción en República Dominicana. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy. George Orwell, en su novela 1984, un clásico de la literatura, destacaba, oigan esto, y si todos los demás creyeran en las mentiras propagadas por el partido, si todos los registros fueran iguales, entonces la mentira pasaría a la historia y se convertiría en verdad. Esto no es para bocina, esto es para gente que piensa, esto no es para gallaretas y papagayos, los bots que tiene el gobierno que quieren acentuar y meterse en los programas que no le siguen el juego. Usted me dirá, pero es que el presidente no puede montar bicicletas y mascar chicle al mismo tiempo, y yo le digo, sí, eso es verdad, eso es lo que aparenta, no es un hombre diestro en nada. Eso es cierto, pero a Abinader no se le aprieta el pecho para buscar alternativas, en el caso de popularidad, vamos a hacer una popularidad ficticia, y mucho menos se le aprieta el pecho para pagar dinero público. De él no, él no gasta lo de él, pero dinero público es un especialista en el ramo. Si no ha hecho nada, Abinader y su gobierno, ¿de qué se ufana Abinader? Eso responde, señores, a un plan bien diseñado por su equipo de asesores de comunicación presidido por este señor. Me quito el sombrero con Bengochea, el colombiano, asesor de Luis Abinader, o consultor de Luis Abinader, un hombre que sabe de imagen, lo mejor que ha hecho Abinader es contratar a ese tipo. El señor Bengochea es un consultor político que trabaja con Luis Abinader desde hace tiempo, era primero de Leonel, Abinader cuando Leonel lo despachó, lo cogió y lo llevó al poder, hablando serio. Bengochea ha hecho un trabajo, es muy bueno en lo que hace, hasta pudo esconder las profundas deficiencias del presidente Abinader en lo político y en lo profesional. Abinader es un tipo torpe. Bengochea, que no es ningún niño, ya va a cumplir 71 años, pero que está en excelente estado, se le ve, debe cuidar un poco el peso porque se le ve que está aumentando bruscamente, parece que le gusta comer. Va a cumplir 71 años el 10 de diciembre y si usted lo quiere es el Joseph Gebel en República Dominicana de Luis Abinader ha superado a Joao Santana, es un tipo más refinado, no es que sea menos malo, es más refinado para hacer sus marrullas. Bengochea no está viendo si su trabajo es ético o no, él solo busca resultados a su favor, yo lo puedo entender, ni siquiera es dominicano, es colombiano. ¿Qué ha hecho Bengochea para mantener una imagen positiva de Luis Abinader? Lo primero que está consciente es que sus diseños llegan a gran parte de la población que no piensa y por tanto puede manejarlo como él desea. Pero en este caso hablemos de un ingrediente que coloca Bengochea y que parece que es un maestro de ese ingrediente que es la manipulación. Hablemos de métodos de manipulación empleados por el gobierno del cambio desde sus inicios. Y por eso usted ve a Luis Abinader que no come cuento con Bengochea. Antes de comenzar con dichos métodos es bueno destacar que sin la compra de variados y complejos protagonistas que van desde la compra de todas las encuestas que están en venta y parece que casi todas, si no todas, están en venta o ya fueron compradas. Dueños de comunicación que entran en componendas, programas de investigación, periodistas de prensa escrita, periodistas y comunicadores de radio y televisión. Esto usted los encuentra en radio y televisión en las cadenas nacionales disfrazados de periodistas independientes, muchos de ellos. En fin, que hay pocos que no bailan al ritmo que le toca a Luis Abinader, el gobierno y Mauricio Bengochea. Abinader luce poderoso con Bengochea atrás y con el dinero del pueblo como garantía. En menos de cuatro años se convirtió en el político más corrupto de la historia dominicana. Bien, pero comencemos con el combo de manipulación que nos ofrece el gobierno y Mauricio Bengochea. Primero, la instrucción oficial acerca del tratamiento deseado que se ha de conceder a un tema ante la opinión pública. Hay todas las bocinas declaradas o no, se descubren al país, se revelan. Hay todas las bocinas, no importa que sean instruidas o no, se desnudan, no pueden jactarse de una independencia que no tienen. Entonces tienen que hacer el coro. Y ahí usted encuentra a gente que usted valora mucho en los medios de comunicación, que trabajan en emisoras, en canales de televisión a nivel nacional, que son componendas de ese segmento. Pero también encuentra políticos que quieren decirle a usted que son nacionalistas, que están procurando el bien común y todo, y es lo que están haciendo un negocio. Y son parte, parte de ese tinglado de inescrupulosos que se suban, a ese proyecto. Yo se lo puedo perdonar a Bengochea, que no es dominicano, y lo contrataron. El tipo debe ganar como un millón de dólares mensuales, porque si de la oposición ganaba más de 100 mil dólares, imagínese ahora que los cuartos no son de Abinader. Pero a farsantes que han vivido del Estado y de que usted le crea ese tipo de vaina, pues yo eso no lo puedo aceptar. El segundo método manipulador es la manipulación con ayuda de usos permanentes, con una valoración de conceptos previstos. temas del pasado, usted ve a los comunicadores y a los periodistas traídos de vuelta por los moños. Normalmente van desde comentarios negativos hasta difamaciones altisonantes. No importa que las bocinas sean analfabetas o ocultas, están en la danza del dinero. El tercer punto es la narración de historias acortadas. Esto hace que la gente ligera constantemente sea arrastrada por un error. Y eso usted lo puede comprobar. Ah, que Lionel vendió, le dio a la barrigol solo por el 3%. Falso. Pero si hace la historia pequeña. Comenzando desde me conviene. Otro punto de manipulación, y le tengo 8 o 9 puntos. Yo detecté 19, pero voy a hacer el programa muy largo. Entonces le estoy trayendo manipulación que utiliza frecuentemente Bengoche y su equipo con el grupo de gallaretas y papagayos que ustedes le dicen bocinas que están en los medios de comunicación. Otro método de manipulación de Bengochea y sus especialistas es el silencio. Y eso se lo aplican muchísimas veces al presidente y a todos los funcionarios. Porque la torpeza del gabinete de gobierno de Luis Abinader es tan grande como la del mismo presidente. Ejemplo de esto es los Pandora Paper. ¿Usted ha visto algún funcionario que ha hablado de eso? ¿Alguna bocina que ha hablado de eso? El fraude en colaboración de la Junta Central Electoral en las pasadas elecciones municipales. ¿Qué bocina usted escucha eso? A no ser descartarlo del plano. No, no, eso no es verdad. Es la mayoría. Los escándalos de la madrastra del presidente en Valencia, cónsul, ex-cónsul. Ahí hay un lío feísimo. Pero nadie se atreve a hablar de eso, siendo noticia, siendo una noticia importantísima, una noticia que daña la imagen de República Dominicana. Usted le puede meter todos los cuartos del mundo al turismo si cuando usted lleva un cónsul ahí, o un embajador, el tipo o la señora, pues sale una delincuente. Pero eso se calla, porque eso hiere la susceptibilidad del presidente de la república, que se comporta más como un déspota que como un hombre que ha sido elegido democráticamente. El escándalo que está metido la vicepresidenta de la república con las puñidas, ¿cómo se llama?, mascarillas del COVID. Yo pensaba, exceptuaba de actos de corrupción a la vicepresidenta de la república, pero no me atrevo a decir nada. Obviaba esos rumrum que habían de los negocios con el COVID, que yo sé que existían, pero el caso es que el escándalo sale desde España y salpica, no salpica, embarra a la vicepresidenta de la república y también al ministro de salud pública, el actual candidato a senador por Santiago. El desmadre que hay en el banco de reservas, nadie habla de esa pendejada, están repartiendo el banco de reservas. Yo me imagino que Samuel, ¿cómo se llama?, Samuel el del banco, Samuel Sosa, Rojas, Samuel Rojas, tiene con qué devolver eso, porque eso lo ven hasta en el lugar más distante del más allá. El uso que le da el director de aduanas a los fondos de recaudación, el tipo ya se cree un líder, un elemento sin ningún tipo de brillo político, pero maneja una institución donde entran miles de millones al año por esa vía y entonces habrá que preguntarle luego, pedirle en cuenta. Será difícil porque él sí tiene buenas relaciones con todos los sectores, incluyendo prensa que defiende a la oposición, pero parece que él es generoso. Y entonces ellos dirán, bueno, aquí estamos, no me pide otra cosa que no sea que hable bien de mí. Entonces son bocinas adheridas circunstancialmente. Y soy injusto en mencionar esos que he mencionado desde los Pandora Papers hasta el banco de reservas y aduanas, porque, amigos míos, no hay institución, o para ser justo, pocas instituciones omiten ese tipo de daño que está causando este grupo de gavilleros al patrimonio. La repetición en forma corriente de manipulación, como el viejo consejo de tanto da la gota en la piedra hasta que la hueca, eso es un tipo de manipulación también. Entonces, repetido, tanto da la gota en la piedra hasta que la hueca es, a mí me rinden los chelitos, Abinader es un hombre serio, Abinader es inteligente, y eso llega al punto de la enfermedad. Y en esto de la repetición, las bocinas cumplen a plenitud los dictados del consultor político de Abinader, Mauricio Bengochea. El país en cuatro bloques, y usted escucha simultáneamente todos estos charlatanes ladrando. El país va por buen camino, dicen ellos, somos los que más crecemos en Latinoamérica, aquí hay menos corrupción que en Canadá y Estados Unidos, a este gobierno le rinden los chelitos, y cuántas estupideces usted puede escuchar. La exageración, una sencilla pero efectiva manera de manipular, es algo que Bengochea pone en ejecución a través del gobierno, a través de las bocinas, los autoparlantes que tiene. Las bocinas del gobierno difundieron y dieron validez cuando Abinader se puso por arriba, un bárbaro, como estadista de Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y que tímidamente, pero lo dijo, se comparó con el padre de la patria, con Juan Pablo Duarte, siendo tal vez antítesis de los pensamientos de Duarte con respecto a las relaciones Haití-República Dominicana. Sigo con las manipulaciones que ha incrustado Bengochea en el asesoramiento de Luis Abinader, Enviar el mismo mensaje desde diferentes esquinas. Y ahí es sumamente interesante esto, amigos míos, porque normalmente eso sucede, o eso usted lo puede comprobar, desde ministros que no tienen idea de lo que están haciendo, Bengochea los pone a memorizar unas cuantas frases, hasta la reproducción en la generalidad de los medios, con casi todos que están relacionados con esta forma de tergiversar los hechos. Otra forma de tergiversación, todos en la tertulia son de la misma opinión. Y usted ve, por ejemplo, en ese tipo de programas que está ahí, el de Alicia, el de Nuria, CDN, todas las grandes cadenas que forman, entonces invitan a elementos con el mismo pensamiento, contratados por el mismo gobierno para que digan que todo lo que hace está viendo bien y si es para las elecciones, entonces para avalar y para darle credibilidad a los resultados de las elecciones, normalmente cuando son truncadas. Y para eso se prestan estos medios de comunicación. Aquí normalmente se aprecia esto regularmente de que todos en la tertulia son de la misma opinión y entonces por eso son hasta monótonos los encuentros. Y cuando no todos son de la misma opinión, entonces usted se da cuenta que invitan a uno con una visión para que los otros, desde diferentes ángulos, pues entonces los martillen. Hay uno que habla, pero hay cuatro que lo arropan. Me quedo ahí, se me quedaron 11 formas más de Bengochea inculcarle a la gente de Abinader, tratar de lavarle la cara. Yo le diera el soberano recién pasado, el gran soberano se lo diera a Bengochea y si usted quiere, porque está más alto de eso, le daría hasta un Oscar, porque el tipo se las trae. Quería traerle esas ocho formas de manipulación que Mauricio Bengochea ha puesto en práctica en el gobierno de Luis Abinader desde el principio. Todo mi respeto a la labor profesional de este señor, no así a su ética, al arte de vivir humanamente bien. Así las cosas, nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido útil, esperando que no le haya sido cansón, esperando que lo vea entero, recordándoles que se suscriban a Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.